¡Rubio, Rubio, Rubio! ¡Uh! ¡Qué susto! ¿Qué pasa? ¿Cuántos likes al siguiente? ¿A quién hay que en vivo? 600 likes y todos suscritos con la campanita ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¡Hermanito, hermanito! ¡Ya no nos queda nada de comida! ¡He rebuscado en el contenedor y solo hay botellas de cristal! ¡Hermanito! ¡Rebusca! ¡A ver si sacas una raspa de pescado, aunque sea! ¡Que eso se lo comen las gatos! ¡Pero bueno! ¡Si podemos sacar algo de pescado! ¡Una rata, hermanito! ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Ay, la rata, que te muerde la cara! Que, hermanito, que como te arranque la hoja, la rata te puede pegar una enfermedad Que las ratas tienen enfermedad A ver, tu hámster ¡Pobrecito! Es el único que le queda comida Oye, hermanito, ¿y si probamos la comida del hámster? Yo creo que estará un poco mala, ¿eh? A ver, a ver, la voy a probar, la voy a probar Bueno, le voy a acariciar primero para que no se enfade por robarle comida Vale, la pruebo ¡Niam, niam, niam! ¡Hermanito enseñó ahí! ¡Qué asco! ¿Dónde? Vale, vamos a pedirle comida, hermanito, es la única oportunidad ¡Señor, usted! ¡El de la escopeta, por favor! ¡Señor, que somos vagabundos! ¡Ya no nos queda nada de comida! ¡Hemos perdido todo! ¡Oye, señor! ¡Pero usted que va a rompido todo por ahí! ¡Mira, se lleva las armas! ¡Eh, mira! ¡Nos ha soltado comida! ¡Hala! ¡Hala, hermanito! Esto solo te llega para ti Yo necesito comer también ¡No, hermanito! ¡Muchas gracias, señor! ¡Muchas gracias por su generosidad! ¡Adiós! ¡Vámonos, hermanito! ¡Oye, muy generoso este señor, eh! Es que yo creo que es el guardia de seguridad de la granja que nos ha dado, hermanito Mira, un pescadito para cada uno, hermanito A ti no te gusta mucho el pescado, pero bueno No me gusta, hermanito No lo podemos comer Es que está encima crudo A mí no me gusta el sushi, hermanito ¿A ti te gusta? No Es que qué asco Bueno, pues, hermanito La única opción que tenemos es comprar algo de comida Tú tienes dinero Yo no tengo nada ya, hermanito Tengo los bolsillos vacíos ¡No me lo creo! ¡Qué asco! Uno de madera A ver, hermanito Uno de madera Ah, no sé, y cartucho Pero, hermanito, te recuerdo que ya no se paga con madera Que se paga con monedas, hermanito Estamos perdidos Estamos perdidos, hermanito Oye Mmm, un momento, hermanito Ese tomate de ahí no es una pizzería, hermanito Porque se me está ocurriendo una idea, ¿eh? Y si nos acercamos y le pedimos al dueño de la pizzería Aunque sea una pizza, hermanito Para poder comer hoy Le tenemos que dar mucha pena, hermanito Tenemos que decirle, por favor, por favor Dale, dale, dale a comer Yo le lloro, hermanito Y se lo pedimos, ¿vale? Tú le lloras, tú le lloras Que así se te da muy bien Y le enseñas el hámster, hermanito Casi seguro que le da más pena todavía Pues vamos, hermanito Vamos a pedirle Tenemos que primero intentar darle pena, ¿vale? Y si no lo conseguimos, hermanito Habrá que utilizar la fuerza bruta Y destruirle toda la pizzería Y robar todo lo que podamos, ¿vale, hermanito? De hecho, ya está un poco destruida Porque mira el cartel, hermanito Nada más ver este cartel ya Me da... Te come, hermanito ¿Qué dices? Pero si son bombillas, hermanito ¿Qué es plástico? Que acabas de morder el plástico Qué asco Vale, hermanito Vamos a entrar como clientes ¡Hola! ¡Buenas! Oye, hermanito ¿Pero qué ha pasado aquí? Mira, está todo... Se han enterrado, hermanito ¿Hola? Oye, hermanito Me da pena robar aquí Si es que este tío está peor que nosotros Se le ha roto su negocio No me lo creo Sí, hombre Aquí hay un agüita No, hermanito Yo no quiero agua Agua ya hay mucha en el mar Yo quiero comida Está mala Qué asco Vale, hermanito Mira, ese es el dueño En ese cuadro aparece Pues hay que encontrar ¡Uy, sí, está aquí! ¡Hola, señor tomatoide! Veníamos a preguntar ¿Por qué somos vagabundos? Si nos puedes dar Un trozo de pizza O una pizza entera Sería mejor, la verdad ¿Cómo? ¿Que no nos desnuda? Pero bueno Vamos a ver ¿Por qué eres tan agudista? ¿Por qué eres tan rácano? Oye, pero que somos Unos pobres vagabundos De verdad Que solo tenemos Esta pistola gris ¿Por qué eres tan malo? Pues ahora vas a ver Con esta pistola Te pienso amenazar Danos todo lo que tengas En la taza Claro, una pizza Danos una pizza Hermanito, le robo la caja, ¿eh? A ver Toma Hermanito, tenía tres cincotes Cinco, cinco, cinco Pues te vamos a robar Toda la comida, rata Por egoísta Con la cara esa que tienes De rata ¿Qué pasa? Una pizza ahí Aquí Hermanito Vale, pues rompe todo Rompe todo, hermanito Coge todo lo que hay en los muebles Que nos puede servir todo A ver, en esta habitación ¿Qué hay? Vale, aquí no hay nada Aquí solo hay biesas Vale Me lo llevo todo, hermanito Vale, 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 vale Rompemos Rompemos, rompemos, rompemos Hermanito Solo había una Vale, he conseguido esta Mira Hermanito, tenemos pizza Mira, que bien huele Todavía no me la como Todavía no me la como Madre mía Vale, adiós, eh Muchas gracias por tu colaboración Inútil, asqueroso Que no nos has dado nada Rácano A ver, aquí, hermanito Vámonos No, no hay nada, no hay nada, hermanito Vámonos Ya hemos hecho suficiente Oye, hermanito Me ha dado un poco de pena Robarle a este señor, ¿eh? Le rompemos esto Para la electricidad Hermanito Tú date cuenta de algo En una pizzería Solo tenía una pizza Acabamos de robar La última que tenía, hermanito No te da un poco de pena Hermanito, que hay que guardarla Para los hermanitos también No solo somos tú y yo A ver, mueve la cara, hermanito Mírame Mueve la cara, Di No, no, pero mírame Di Toma, hermanito Si quieres matar el hambre Tómate este snack Que son como taquis picantes, hermanito Mira Están súper picantes Madre mía, hermanito Santo está bastante y todo Hermanito Creo que no llevamos comida suficiente Como para darle a nuestros hermanitos Porque ya sabes todo lo que comen ellos Y nada más que el hermanito Reaction Ya se va a comer la pizza entera Imagínate Todavía tendrá hambre, seguro Y todavía tendrá hambre Hermanito No hay otro sitio Otro restaurante Donde sí que haya más comida, hermanito Porque se está abandonado Esto es un asco Yo quiero ir a buscar otro restaurante ¿No se te ocurre otro, hermanito? Yo sí sé dónde hay un hermanito Tú sí sabes Vale, pues te sigo, hermanito Llévame hacia allí Y vamos a conseguir Muchísima comida Vamos Hermanito Hermanito ¿Cuánto queda? Que llevo andando un montón Ya me duelen las piernas y todo Hermanito Madre mía Que todavía queda Que no seas impaciente Ah, vale Todavía queda Vale, vale, hermanito ¿Y ahora cuánto queda, hermanito? Que ya hemos andado más ¿Hermanito? Todavía queda mucho, hermanito ¿Cómo que queda mucho? Vale, vale Pues entonces espero Oye, mira, hermanito ¿Y esa tienda de campaña? ¿Qué habrá ahí? No lo sé Y aquí se puede entrar Oye, pues aquí se vive bastante bien Pero no, hermanito Recuerda que nuestra misión Es otra diferente a esta, hermanito Nuestra misión es ir a la hamburguesería Vale, me lo llevo Vale, ya está, hermanito Perfecto Uy, casi me quemo Vale, te sigo, hermanito Vamos, vamos Tu, 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 tu Tu, tu, tu Hermanito, ¿cuánto falta? Hermanito, queda mucho Y ahora Mucho más Vale, pues hermanito Vamos a hacer una cosa Voy a andar de forma sonámbula, ¿vale? Y cuando esté Cuando esté Eh, ¿qué suena? Hermanito ¿Qué suena? Hermanito, tengo miedo Anda, anda, anda Lo que te estaba diciendo Me duermo Y cuando lleguemos ¡Ah! Y cuando lleguemos me avisas, ¿vale, hermanito? ¡Adiós! ¡Adiós! Hermano, es por aquí Tú dime Porque yo no tengo ni idea de dónde es, hermanito ¿Y qué se supone que hay aquí? Una tienda de tacos ¡Tacos, hermanito! ¡Qué buenos! ¿O qué es? Hay hamburguesas, hermanito ¡Ah, no! Es una hamburguesería Mejor todavía, hermanito Sabes que la hamburguesa es mi comida favorita, hermanito Bueno, hermanito, ven Me encantan A ver, ¿qué pasa? Eso es como para pedirlo desde aquí Te lo traen al coche, ¿no? A ver, ¿qué da? Pero, hermanito No rompas el menú Que es para robarlo Tengo hambre ¡Oh, qué rico! Y patatas, hermanito Papas ¡Qué rico! No me lo creo A mí me encantan las hamburguesas Vamos a entrar rápido Vale, vale Vamos a entrar rápido, hermanito Escucha ¿Le pedimos directamente al dueño de aquí o le robamos? Es que no tenemos dinero, ¿eh? ¡Hola, señor! ¡Oye! Este me suena, hermanito Este no es del capítulo 1 Oye, usted es un veterano ¡Que le pase la lengua! Pero que la tiene toda... Que la tiene dura, hermanito ¿Cómo, hermanito? Ya lo vamos Hermanito No, no Yo se la veo recta, hermanito Aunque suena un poco raro Señor Guarda la lengua, sinvergüenza Que estamos aquí hablando con usted Que me vas a escupir en la cara Bueno ¿Y qué tienes? A ver Vamos a hablar con el hermanito Dice Atrapa pezqueñines ¿Cómo? ¿Quieres que trabajemos para él, hermanito? ¿Y ahora qué sentido tiene que atrapemos pezqueñines Si esto usa una hamburguesería? Sí, que se da cuenta Arrobamos Vale, vale Vamos a entrar a pedir un menú Sí, sí A pedir un menú Vale, hermanito Entramos ¡Madre mía! Vale, salta por aquí Salta, salta directamente Hay que darse prisa Viene la tormenta Vale, a ver qué hay en el menú Vale, un montonazo de cosas, hermanito Vale Me llevo todo Las freidoras, todo Me lo llevo todo, hermanito Tiene que haber en la cocina Tiene que haber hamburguesas, hermanito ¿Vale? A ver, creo que en el salmario En el salmario Había un montón, hermanito Acabo de pillar un montón de hamburguesas Aquí, aquí, aquí también Madre mía Aquí también hay Las tienen guardadas ya hechas, hermanito Que asco O sea, solo las calientan Madre mía Pero bueno, al menos están buenas Sí, 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 eh Vale, hermanito Voy a buscar si hay algo por aquí en el satano Oye, que oscuro se ve Está anocheciendo Vale, mira Mira, hermanito Una aceita Vale, vale Cómentelo, hermanito Vale, hermanito Pues sabes que he robado un montón de hamburguesas Mira ¡Un montón! ¡Qué buena! A ver, que cuente A ver Son 16 hamburguesas, hermanito Pero bueno Que tenemos para comer Un día, en realidad Porque con lo que comemos nosotras Eso no solo un día Lo guardamos, hermanito Que no se lo coman a los hermanitos Lo guardamos, pero hermanito Yo creo que al menos le voy a dar una hamburguesa al dueño Es que me da pena Estamos siendo muy malos el día de hoy, hermanito Pero ¿Cómo le voy a dar una hamburguesa? La acaba de robar, hermanito Mira, salsa Bueno, pero Pero bueno, al menos para que esté un poco más contento ¡Ay, mira! Quédate quieto Que le voy a dar a tojarse a otra ¡Ay, ostras! Vale Mira cómo anda Creo que está sospechando algo ¡Ah, mira! Ya se le ha puesto la lengua bien, hermanito Vale, vale A ver si no nos ve ¿Qué viene? No, no, no Se va, se va, se va ¡Shh! Hermanito Ven lentamente ¡Tonto! ¡Que te hemos robado! ¡Oh, hermanito! ¡Que le he tirado una hamburguesa! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Hermanito ¿Cuánto es que yo? ¡Madre mía! ¡Adiós, Tonto! ¡Madre mía! Vale, hermanito ¿Dónde vamos? Vamos a nuestra casa de recetos, ¿no? Vamos a nuestra casa Vale, vale, vale Pues vamos para allá Hermanito 16 hamburguesas me quedan Pero una de ellas es para tu hámster, hermanito Que se le ve cada día que tiene hambre ¿Cómo que no está nuestra casa? No me lo creo ¿Y dónde nos vamos a meter a vivir ahora? Vamos a buscar otro sitio ¡Madre mía! Vale, vamos a buscar otro ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Bueno, bueno, bueno! Menos más que en nuestra furgoneta Hermanito Y si nos quedamos a vivir aquí En el jardín Que hay un montón de plantas Mira, ven, creo que este sitio te va a gustar Vente, hermanito Voy ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Qué pedazo de plantas! ¡Plantas! ¡Madre mía! ¡Métete aquí, hermanito! ¡Métete aquí en medio! Y vas a estar como en tu casa ¿Qué es lo que? ¡Hala, chaval, hermanito! ¡Mira cuántas plantas! ¡Ah, hermanito, ayuda! ¡Hermanito, pero que te has tomado un chili! ¡Un chili picante! Bueno, yo te doy una hamburguesa Para que estés bien ahí ¡Hala! La hemos gastado La hemos gastado la hamburguesa La he tirado al suelo ¡Madre mía! Hermanito, yo no sé dónde dormir aquí, la verdad En el corte césped ¡Dormen la planta, hermanito! ¡Se está muy bien! Sí, claro Pero ¿qué te crees? Si un arbusto, yo también, hermanito Yo soy un oso Hermanito, estoy aquí atrapado Los osos duermen ¿Dónde? Hermanito, no paras de atraparte, ¿eh? Yo no sé dónde dormir, hermanito No encuentro ningún lugar, ¿eh? Mira, yo creo que aquí Vaya, es que no puedo subir ¡Qué asco! Vale, sí, sí, mira Aquí está bastante bien Pues, hermanito, toma Te doy la hamburguesa de buenas noches, ¿eh? Vaya Es que no te doy Vale, vale Vale, ahora, ahora, ahora Ya está, te he dado, hermanito Hermanito, buenas noches Mira que cerca está la tormenta No quiero mirar, hermanito Buenas noches, hermanito Buenas noches Mmmmm 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 ¡Gracias!